¿Tienes ganas de recibir algunos de estos útiles? Cuando entré a trabajar en la empresa, salí a cantar con los niños villancicos en Navidad y a entregar un mensaje de reflexión a mi compañero de trabajo, en la mina, en el concentrador, en los diferentes campamentos. Y de ahí nació la campaña, porque un año me quisieron dar plata, yo no quise recibirla porque eran niños de una inclusión. Entonces yo dije en marzo, le compro cuadernos útiles escolares a estos niños y ahí le pido la ayuda. Así nació la campaña. Estos 21 años le hemos comprado a más de 51.000 niños útiles escolares. El otro día entregamos en Coltauco, hemos entregado en Machadí, Pichidegua, Requina, diferentes lugares, hemos llegado hasta Curranilagüe. ¿Este año a cuántos colegios esperan beneficiar? Alrededor de 25 colegios. En diversas comunas. En diversas comunas. Muy importante y es por eso que siempre estamos acompañando a Don Sotero y a quienes lo acompañan, de trabajadores y trabajadoras de Coltauco. Porque en estos 21 años son más de 50.000 niños que han sido beneficiados. Que en muchos casos sabemos lo que significa la compra de útiles escolares, el esfuerzo en muchos hogares, sobre todo que hay realidades tan duras en nuestra ciudad. Por lo tanto estamos muy agradecidos y felicitaciones. Y ojalá que esta iniciativa que él reúne a más de mil trabajadores y ex trabajadores no se pierda nunca en el tiempo. Porque entregar amor y entregar un aporte a través de los útiles escolares es sin duda una gran iniciativa que ojalá muchos también la pudieran replicar. Gracias por ver el video.